¡Muy buena gente! Soy Gran Ninja y bienvenidos a Pokémon Black O'Harlok Episodio número 44 Eh, si la memoria no me falla Estamos aquí en la zona desierto que teníamos que entrar en el castillo ancestral Porque era todo el tema del legendario Zekron para luchar después contra N, creo que era Eh, haberle dado a Máximo Repelente, no quería darle a Máximo Repelente, quería darle a Pokémon Eh, vale, en Pokémon he ido a curar, vale, por si os pica la curiosidad He ido a curar, porque es que si no estaban todos jodidísimos, prácticamente Eh, vamos a poner a Anissi y a Fran Lebron y a FLT aquí los primeros Porque como no suban de nivel estamos jodidos Eh, espérate, vamos a ver, a poner a FLT aquí al lado Anissi me da un poco igual que no suba de nivel Porque a quien más voy a usar van a ser a Fran Lebron y a FLT, la verdad Eh, y a una desesperada levelearía a Anissi, la verdad A una desesperada A ver, esto era así Aquí no había que correr, me acuerdo Que estaba en plan toda la jodienda En plan, joder, como me paso esto Como me paso esto, no lo sé Y pues eso, era sin correr, básicamente Eh, que más Ah, sí, os voy a contar A lo que me he estado viciando últimamente Últimamente, yo mira que en ese juego no me gustaba apenas Me he viciado al Fortnite Y es como, joder, yo creía que nunca me iba a viciar este juego Porque lo veía como en plan Es que también te digo que me iba en plan un poco como con lag, ¿no? Entonces pues Pues eso Mierda, la he cagado Eso por hablar de esto Mierda Me voy a poner un repelente que no me acordaba Aquí salía un Pokémon Un Shandile Shandile, eh He dicho Shandile Shandile, ponte el Shandile A ver Eh, máximo repelente Máximo repelente Y corremos para abajo Porque es que Como no lo hagamos rápido No, no, no da tiempo Quiero pasar Quiero Me cago en mi puta vida, tío Ya la he cagado Ya la he cagado A ver, con paciencia Paciencia Con paciencia y saliva El elefante Se lo ha metido a la hormiga Vale, por aquí, por aquí Ya está Vale, menos mal Joder, es que esto es muy tedioso Es lo de las harinadas hechas, eh Bueno, eh Que sí, que así que os estaba contando Que me he viciado Fortnite Y digo yo Me... Como que no, ¿sabes? No me acabas de convencer Y al final Últimamente Estoy que no sé qué me pasa Que me he pegado la viciada Padre, ¿sabéis? No sé por qué, tío No entiendo Yo creía que nunca me iba a viciar A ese juego, la verdad Porque era en plan Ñe Y cuando te da la capturadora Que espero que sea Esta semana o la otra Os voy a intentar traer Un gameplay Unos gameplays de Fortnite Yo muriendo, ¿vale? Porque obviamente No voy a hacer otra cosa Que morir Morir, 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 morir Y morir Porque no soy muy bueno, ¿vale? O sea, quedo top 2 casi siempre O top 3 Pero como que top 1 Eso nunca Me cago en la puta, tío Es que Es que Ah, vale Había que caer aquí Ostras, verdad Claro que fui a curar Porque había un combate doble No me acordaba ya Puf, un combate doble Cuidado Cogemos por aquí Por aquí Por aquí no era, ¿verdad? No, no era por aquí Era subiendo las escaleras Y otra vez Bajando Vamos a ver Calmemos Calmémonos Bolsa Máximo repelente Quedan 20 Vale Por aquí ya he estado De hecho era Había que caerse otra vez por aquí Vale, caemos Y en teoría Aquí no es verdad O sea Lo que viene siendo esto No es Es Porque Aquí en el Aclaro Ahí es en el que he caído ahora Debería de caer aquí Y ahora aquí Debería de haber un combate doble ¿No? Y en teoría Es obligatorio ¿Verdad? A ver Pokémon que tenemos puesto de primera Yo creo que con estos dos Vamos bien La verdad Porque los del equipo plasma No están muy leveleados Son los dos, ¿verdad? Ah, no Es uno Es uno y después de otro Bien, 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 bien Bien, bien Joder La que me ha licrado Espero que sea uno y después Otro No me venden la moto Ahí está Uno Uno y después de otro Menos mal, joder Ya me está poniendo nervioso ¿No? O sea Lo que viene siendo nervioso Porque es que Nivel 35 Ahí está Le saco tres niveles más Creo que era Estaba nivel 38 Sí, 38 Vale Aguagolodosa Y creo que debería de morir Debería de morir Debería Aguagolodosa Ahí está Guacho no muere, tío Hijo de puta Cuidado, cuidado Mitad de vida Vale Hay que tener mucho cuidado Porque si no Nos puede dar un golpe Y dejarnos cao Vale ¿Quién saca ahora? Tengo que estar concentrado Porque como no esté concentrado Como está haciendo tontería Como hago siempre Así pierdo vidas Cambiamos Pokémon Anissi Tipo volador Contra el tipo lucha Bueno Pero es tipo siniestro Ahora que lo recuerdo Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Claro, coño Scraggy No es que no Scrafty He leído Scrafty, tío Me creía que era Scrafty He leído Scraggy Pero me creía que era Scrafty Bueno, en fin No sé por qué A ver Vale Sube de nivel Sube de nivel No sube de nivel Vale Venga, vamos Siguiente, siguiente Rápido Vale Espero que no tenga Pokémon Muy jodido Que sí, que sí Venga, no me cuentes tu vida Tengo que ir rápido Me quiero pasar ya Lo que viene siendo el legendario Eh, vale A ver qué tal Travis No sé si cambiar el Giga Le hice este El que me salió el Voldor Lo creo que lo voy a cambiar Por en plan Voy a hacer un segundo Pokémon de ruta Ya que no tengo Pokémon Ni mucho menos Eh, a ver Eh, Aguadosa Creo que Aguadosa es lo mejor ¿Qué puedo hacer? Aguadosa Sí, 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 sí No, no muere No muere Cuidado, cuidado, cuidado Es un niebla No me hace nada, ¿no? Bueno, no me hace nada Vale, por mí Hazme niebla Todo lo que tú quieras Crack, máquina fiera Bolsa de basura Bullshit Bullshit Liepar Liepar Podemos sacar a A FLT Venga FLT Por el que dirán A ver qué tal Vale, Liepar FLT Que haga triturar Y yo creo que un triturar Debería de Debería de Joderle A ver Vale Oye No le he hecho daño What Le ha esquivado Algo No lo he mirado No lo he mirado No lo he mirado No lo he fijado Triturar Ahí está Ahora sí Joder No es muy eficaz Cuidado Escavamos Escavamos Escavar para ti Para toda tu familia Cuidado con la fila Agarra Está subiendo el ataque Creo que era, ¿no? El ataque El ataque Y la Uff Cuidado, eh Vale Escavamos Mátalo por tu madre Mátalo ¡Muerto! ¡Vamos! Joder Coño ¿Tiene alguno más? Creo que no Ya no le queda ninguno más ¿Verdad? Ahí está Hemos ganado La recluta del Team Plasma Vete a la mierda, hombre Vamos para abajo Y ya creo que viene El legendario ¿No? Viene No lo sé No tengo ni idea Lo he dicho por decir A ver ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Ahí está Gechis Está Gechis Está el puto Gechis Cuidado Vosotros Venid aquí Venid a mi lado El perecer Estamos todos Sin duda Habréis venido a colaborar En la invocación de Zekrom El otro Pokémon Dragón No es cierto No obstante El orbe oscuro que buscáis No se hay aquí Veamos Enhorabuena, Grenin Nuestro señor El gran N Te ha escogido Si lo que anhelas Es un mundo Donde poder cohabitar Con los Pokémon Como lo ha sido hasta ahora Invoca al otro Pokémon Dragón Legendario Y lucha contra nuestro señor El gran N Si te niegas El equipo Plasma Arrebatará sus Pokémon A todos los humanos Liberándolos para siempre De su yugo ¿Liberarlos dices? ¿Te lo han pedido Dos Pokémon que tienen Amigos entrenadores? ¿O lo que llaméis Liberal no es más Que una excusa Para cubrir Un simple robo Mirto, Mirto No, es más como Mirto, Mirto, Mirto Mirto, Mirto Ya sé que la enfermedad Arrancó de tu lado A tu compañero Pokémon Hace muchos años O sea que Mirto se quedó Sin un Pokémon Porque tenía una enfermedad Joder, pobrecito Y después De mandar al alto mando Que guardara la liga Pokémon Te dedicaste a recorrer Tesellia entera Un campeón como tú ¿Quiere ahora proteger Un mundo donde humanos Y Pokémon convivan? El gran N Demostrará que es más fuerte Que cualquier campeón Y los vínculos de este Tenga con su equipo Pokémon Y entonces Como hicieron el héroe Que construyó Tesellia Daremos la orde Junto al Pokémon Legendario Todos los Pokémon Deberán verse libres De sus entrenadores Para tal efecto Hemos dispuesto Ya un palacio Digno del legendario Reshiram Y de nuestro señor A mí no me vencerá Por todos los entrenadores Que quieren a sus Pokémon Y todos los Pokémon Que creen en sus entrenadores Nuestro señor No alberga El menor interés en ti Te considero un rival Un rival Al que vencerás Sin ningún esfuerzo ¿Y te has quedado aquí Solamente para decirme eso? Otro que quiere Dejarme en ridículo En absoluto Tan solo estoy siendo considerado No querría herir Más de lo necesario A todo un campeón Ciertamente Cuando un humano Se halla Cara a cara Verás la desesperación Adoro regodearme Con la visión De ese preciso instante Hasta más ver pues Uh Se va Getchis Se va Getchis Puto Getchis De los cojones ¿Qué vamos a hacer Ahora Mirto? Hmm Yo no tengo otra opción Que regresar a la liga Pokémon Y enfrentarme a N Pero Getchis Tiene razón Me va a comer con patatas Lo más importante Es decidir Que vamos Que vamos a hacer Con el orbe oscuro Sea como sea Creo que deberíamos salir De aquí Mirto Hmm Tiene razón Me empieza a costar Respirar aquí dentro Uh Pero ahí había algo Había un altar O algo ¿No? Me dejan sin palabras Esto es impresionante Imperdonable Me pregunto Que es lo que el chico ese N Se propone ¿Acaso pretende salir De una batalla Entre dos dragones Para así demostrar Que tiene razón? Uh El video emisor Está sonando Diga 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 Profesor Encina Granim 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 Estás ahí Responde Granim Aparece que ya tenemos línea Granim Lo he oído Lo he oído Todo desde aquí Era la hija De Carrasco Encina ¿Verdad? Parece que es algo serio Estaré esperando en el museo De Ciudad Esmalte Por si acaso En fin Me voy Adiós Mirto Chao Madre mía Eh A ver Yo voy a buscar aquí dentro Otra vez No pienso creerme Que eso que dice Gechis Mientras tanto Tú dirígete a un museo De Ciudad Esmalte ¿Vale? Yo quiero entrar ahí adentro Yo quiero entrar aquí adentro En plan Para ver que hay Porque había unas escaleras Si no Si no He visto mal Sé que me tendría que ir Pero es que Soy muy curioso Y si no veo eso A ver Lo paso rápido O sea Quiero ir un momento A ver Que cojones es Venga Trágame Ahí está Vale Cuidado Vale Venga Que coño habrá Vamos Aquí no hay nada ¿Y estas escaleras? ¿Nada? ¿Simplemente nada? ¿No hay nada? ¿En serio? Vaya decepción ¿No? Vaya decepción Revolución más grande Creo que teníamos que ir ahora A Ciudad Esmalte Si no recuerdo mal Si me ha dicho eso ¿No? Espero A ver Venga Vamos para Ciudad Esmalte Entonces el museo A ver que hay Porque no tengo ni puta idea La verdad A ver Vamos para acá Justo el repelente Deja de hacer efecto Ahora bien Vale Oye Los Darmanitan Esto ¿Qué hacemos? ¿Valen o no? Porque como son de evento En teoría ¿No? Este Pokémon Es de evento Así que si tengo un caramelo Furia Lo mejor sería Despertarlo ¿No? No sé Ya veremos Pondré una encuesta A ver Vuelo Ciudad Mayólica Fallenza Porcelana Ciudad Esmalte Ciudad Esmalte ¿Qué? Esma Coño Ciudad Esmalte Ahí está Vamos a Ciudad Esmalte Volando A ver ¿Qué tal? A ver A ver Que aquí Bueno Primero vamos a curarnos Primero vamos a curarnos Porque es que Si no Si no Si no Si no Vamos a estar Jodidos Ahí está Que sí Que descansen Gracias Cúrame Ahí a tope Vale Ya está Vale Al museo Hay que ir al museo Aquí está Mirto Aquí está todo el mundo Vamos Mirto Me lo ha contado Grenin Parece que la cosa Es seria Y esto Y esto ¿Qué por le pongo? Y esto Más o menos Si no Pues Una piedra antigua Que he encontrado En la zona Es cierto Sí Eso parece Pero en realidad Es un Pokémon De tipo dragón Aquí sí Cuando estuve Investigando En la torre Duodraco Encontré Otro elemento Que databa De la misma Época Que este Orbe oscuro Sí 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 Precisamente Lo he estado Investigando Por supuesto O sea No Le he puesto Por supuesto Por supuesto Sí Sí Pues Menos mal Que los Equipos Plasma No se fijaron En el orbe Cuando vinieron Tiene Da igual Tiene razón Al fin y al cabo Se robaron El cráneo De dragón Fue Con la intención De Resucitar El legendario Pokémon dragón Toma esto Grenin Espera un momento Grenin Si te llevas El orbe oscuro Ten presente Que Si a mí Se me ocurre Si a mí Si a mí me ocurre algo Tendrías que ir a luchar Contra N ¿Estás de acuerdo? Sí De acuerdo Ya has tomado tu decisión Puedes llevártelo Claro O sea Claro Piensa Que en ese orbe oscuro Puede ayudarnos En caso de apuros A luchar Por un futuro ideal Por nosotros Y para los Pokémon Grenin Guárdalo como oro en paño Vale Ahí tenemos Tenemos a Zekrom Zekrom Vale Y ahora ¿Qué hay que hacer con este orbe? No me acuerdo Y exactamente ¿Qué hay que hacer Para despertar al Pokémon De tipo dragón Con este orbe? No sé A ver Ya sé Podemos preguntárselo a ellos Claro Ellos lo sabrán Ellos Grenin Hay que ir a Ciudad Caolín Oh Ciudad Caolín Que sí Que sí Venga La líder de tipo dragón No me jodas El tipo dragón Ya Me van a reventar Me van a reventar Tío No Que sí Que sí Iris Tu madres Vale Muy bien No tío Me va a reventar Pero reventar No te preocupes Si descubrimos algo Iremos corriendo Contártelo Vaya No sabía que la cosa Fuera tan grave Grenin ¿Sabe dónde está A Ciudad Caolín? Si Si sale Es la Ciudad Teja Atravesando el puente axial Es lo primero que ves Y si Si no te aclaras Con mi explicación O no te acuerdas Echa un vistazo al mapa Vale 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 Eh Wow Loco Eh Vamos a ver Usamos vuelo Nos vamos Y este Eh Ciudad Teja Ruta 8 Puente axial Vale Se vienen rutas nuevas Torre Duodraco Ya capturado Pantano Teja Hay Una Dos Tres Cuatro Cuatro rutas Antes de Ciudad Caolín Hay que tener mucha suerte Para que no salga un Pokémon bueno Si no sale un Pokémon bueno Puede que podamos Contra la líder de gimnasio O la líder de gimnasio Creo que la líder ha dicho que era Iris ¿Verdad? No sé Pero yo recuerdo que la líder era Iris Por lo menos en Pokémon blanco Vamos a ver Buah chicos Estoy acojonado por la líder de gimnasio Básicamente No por otra cosa A ver Ahí está Enfarmaralloy Cúranos Por ahora voy a dejar a Trotu 09 En el PC Porque es que Me va a hacer falta usar Me va a hacer falta usar vuelo Prácticamente ¿Y dónde está el puente? ¿Hay él por aquí o qué? Estoy más perdido que un hijo de puta En el día del padre Ah Creo que es por aquí Sí, sí, sí Creo que es por aquí Tío Putos Pokémon Ya salen por ahí Esto obviamente No es el primer Pokémon de ruta Porque todavía estamos en Ciudad Teja Que sí Soy tu padre Déjame, anda Ahí está Si mal no recuerdo Por aquí no había nada ¿Verdad? Exactamente Por aquí no había nada Vale Aquí hay ruta nueva Ruta 8 No hemos capturado ¿Eh? ¡Primer Pokémon De ruta ¿Qué es? Lo he capturado Lo he capturado Vámonos Vámonos Menos mal No tengo que capturar otra vez Al Shelmet Joder Menos mal Que bien Venga Siguiente Pokémon de ruta Pero uno bueno Joder No una mierda Segundo Pokémon de ruta Que es un Shelmet Que no vale Que no vale Bien No vale Shelmet Shelmet Eh, vale Se vienen rutas muy interesantes Bueno, me va a parecer un puto Pokémon interesante ¿O no? No sé, digo yo Tercer Pokémon de ruta Que es Palpito Tampoco vale Ya lo tengo Me cago en la puta A ver Que si yo quiero Puedo capturarlo Y ya Este sería el Pokémon de ruta Pero no Es que ya lo he tenido Así que no Quiero otro diferente Eh, aquí puedo pescar ¿Verdad? Aquí creo que puedo pescar Vamos a pescar Vamos a pescar A ver que sale Bolsa A ver Caña 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 Zauri Block No tengo la caña What? No tengo la caña No tengo caña Loco Tengo surf ¿Quién puede aprender surf? Obviamente lo podrá aprender Frailebron, ¿verdad? Ahí está Eh, surf creo que es mejor que Aguadosa Si no recuerdo mal 95, 85 Si, si, si Vamos a quitar a Aguadosa Que aprende a surf Y ya tenemos surf en el equipo Así A ver Hacemos surf Y nos sale un Pokémon Primer Cuarto Pokémon de ruta Que es un Stamfish 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 Vaya Mierda Pokémon, ¿eh? Sin ofender Pero vaya Mierda Pokémon No creo que se capture De todos modos me la suda, ¿vale? O sea, no es un Pokémon Que quiera tampoco tener en mi equipo Vamos a ver Ala, mira Se ha escapado Oh, qué mala suerte No veo que tenga nada Disparo lodo Hijo puta No creo que le mate Si le hago un disparo lodo Yo a él, ¿no? No creo que le mate, ¿no? Ahí está No le mato ni de coña Vale También hace disparo lodo El capullo Vamos a ver ¿Se captura o no se captura? Me da igual, ¿eh? O sea, que haga lo que quiera El Stamfish Te dejo esta y otra más Si se captura bien Y si no Pues nada Vale O sea No me voy a comer el coco Dos Tres Se ha capturado El hijo puta Se ha capturado, ¿eh? Cabrón Pues bueno Se va a llamar Oguema Oguema Pues bueno Gran nombre Mejor persona A ver Oguema O Oguema 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 Otra M Y una Ah, y cómo no Olvidar Otros El signo este Oguema Está ahí con el signo Es a tope Vale 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 pues ¿Qué podría haber salido? Mira como me salga Un Pokémon de puta madre Ahora chillo Verás tú Vale Un Stamfish Seguro que no podría haber salido nada Último Vamos a buscar otro Pokémon Si sale otro Y Cojo esa poción de ahí Podría haber salido Un Stamfish Vale No sale nada más que Stamfish Esta ruta es una puta mierda Confirmamos Vale Bombagado Vamos Pedazo MT Pedazo MT Vale en fin chicos Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Podéis darle like Suscribiros Dale a la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Vaya captura de mierda Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau